8.27. Fuerza de la verdad, Cariana. Hola, buenos días. ¿Viene usted? ¿Qué tal? Evera, ¿viene tú? La fuerza de la verdad. Oigan, ¿están de acuerdo conmigo en que una persona que es víctima de la violencia está en peligro de muerte, verdad? Por supuesto, siempre. Estamos de acuerdo. De acuerdo. Claro, aquí presentamos todos los días que una mujer perdió la vida porque sufría violencia en casa. Hay órdenes de protección aquí en nuestro país. Es un derecho que tenemos todas en caso de ser víctimas de cualquier tipo de violencia. Y pongan mucha atención a esto, por favor. Terminó una relación violenta, pero ni así su ex dejó de molestarla. En el coche me empezó a seguir. Venía con alguna amiga y también me venía siguiendo en el carro. Llegó a ir a mi casa, buscándome para agredirme. El acoso era tal que tuvo que hacer cambios radicales en su vida. Me tuve que cambiar de casa porque vivía yo sola y obviamente él sabía. Tuve que cambiar todas mis rutas. Para sentirse aún más tranquila, se animó a denunciar y solicitar una orden de protección. Una medida que los ministerios públicos deben ofrecer y otorgar de manera inmediata a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Se tiene que llegar al ministerio público, iniciar la denuncia y es el ministerio público quien emite estas órdenes de protección. Tú lo puedes exigir desde que llegas. De manera provisional, el MP puede ordenar rondines en la casa de la víctima o que el presunto agresor no se acerque a ella. También debe ofrecerle la opción de protegerse en un refugio si así lo requiere. Es un derecho humano que de primera instancia es un espacio confidencial seguro, cuya dirección es anónima, donde ellas ingresan voluntariamente a un proceso de acompañamiento integral totalmente gratuito. Los expertos recomiendan que las mujeres no se queden solo con las órdenes de protección. Es importante que recurran a un refugio y se apoyen de alguna organización para tener un verdadero respaldo. Pues no hay los recursos suficientes para que las órdenes de protección sean operables. No hay suficientes guardias, no hay suficientes botones de antipánico. Por eso es que existen asesinatos o feminicidios aún con órdenes de protección. Es la fuerza de la verdad, así que es mi deber decirles que sí, existen las órdenes de protección en México, pero como ya escuchábamos, hay muchas deficiencias. Entonces, apóyense no nada más de las órdenes de protección, también de los refugios, de organizaciones. Busquen ayuda porque sí hay. ¿Cuesta el trámite? No, no cuesta. Y puede ser inmediato. Si tú llegas a un ministerio público y le dices, tengo miedo, necesito una orden de protección, tiene que ser inmediato. No es ningún trámite, no tienes que hacer más cosas, tiene que ser en ese momento porque tu vida está en peligro. Y no tendrían que demostrar nada, ¿no? No. Porque de repente el trámite se puede empantar a lo demás. No, 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 imagínate cuántas veces no nos ha tocado que alguien va y denuncia y después, ¿qué pasa? De acuerdo. ¡Gracias!